Creo que podemos estar orgullosos de además afirmar nuestras convicciones y compromisos en este proceso de transformación porque el discurso de la Presidenta no solo exhibió algunas conceptualizaciones muy profundas que reafirman el rumbo de estos cambios transformadores sino que ubicó el discurso y la intervención con una agenda de realizaciones extraordinarias rompió con la tradición histórica de la política argentina que durante décadas estuvo situada en el discurso de la nada no ha tenido ningún conflicto entre la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades se jugó con todo por aquellas convicciones que comenzaron en el 2003 en un proceso de transformación que con justeza ella define como la década ganada lo contrario que definía Bernardo Crisberg hablando de la década tardida, de la década menemista en realidad reafirma el liderazgo, reafirma la autoridad presidencial y la disposición a no renunciar a las facultades que tiene el Ejecutivo como expresión del mandato popular precisamente para profundizar las políticas que se han llevado adelante no importa si no habrá reforma constitucional lo que sí es una responsabilidad de nosotros profundizar el liderazgo de Cristina no sólo dentro del propio frente sino ante el desafío de las elecciones y ante la necesidad de construir una base popular que tenga la capacidad de una extensa y potente virtud movilizatoria que apoye las propuestas de Cristina y que pueda confrontar lo que es evidente el poder de las corporaciones ha decidido confrontar y desestabilizar ante la ausencia de una representación opositora que tenga un proyecto alternativo la expresión y el conflicto con los medios corporativos con los medios no es sólo un problema de construcción discursiva y de hegemonía discursiva es el núcleo duro de una confrontación que cuando comenzó este proceso estaba planteada entre autoritarismo y democracia y que el gobierno en esto y en Cristina expresaron precisamente con las decisiones en las políticas de derechos humanos el llevar adelante un proceso absolutamente único en las últimas décadas los juicios llevados adelante expresan precisamente la voluntad estratégica de que la política de derechos humanos la política de democratización y de poderle límite al Estado autoritario con la política de justicia y de memoria ha sido un núcleo estratégico de este gobierno pero lo que tenemos que tener en claro es que hoy el conflicto es con las corporaciones Clarín expresa a esas corporaciones las corporaciones son la dictadura dentro de la democracia cuando discutimos el problema de la inflación que en mi opinión es un problema relevante lo que tenemos que poder explicar es que precisamente todavía existen debilidades jurídicas y también políticas y también del campo de la sociedad civil y del campo popular para ponerle límite a 40 empresas que son las responsables de estos sucesivos golpes de Estado que en el caso del policía lo derrotaron pero también hay que recordarle a los radicales que revisen su historia que revisen su historia este giro a la derecha es lamentable por ellos pero es lamentable para la discusión política en la Argentina porque lo cierto y pasó con Ilia y pasó con Alfonsín no hubo dos radicales que defendieran la política de ese gobierno y salieran a la calle lo que la derecha tiene que tener claridad es que ante las maniobras de desestabilización que se anuncian en las organizaciones del campo y ante las corporaciones que incrementan y corrigen los precios y producen inflación deteriorando el salario de los trabajadores y poniendo en crisis y acudezando precisamente esa disputa esa disputa distributiva lo que tienen que saber es que la base social que acompaña este proceso se va a movilizar se va a plantar y nosotros tenemos que contribuir precisamente a ese proceso del mismo modo del mismo modo en que hemos planteado este conflicto permanente entre democracia y dictadura el conflicto de democratizar la economía está planteado contra las corporaciones respecto del fenomenal proceso de construcción de pensamiento crítico que se produce en la justicia y que permite precisamente que la presidenta tome la iniciativa de transformaciones efectivas para terminar con los núcleos corporativos y conservadores vale la pena algunos señalamientos vale la pena que lo que decimos o definimos corporación no es una corporación porque si no no hubiera ocurrido lo que ocurrió el 27 y el 28 en esta biblioteca se construyó un pensamiento crítico y hay un fuerte núcleo en el poder judicial que está dispuesto a democratizar el poder judicial y acompañar precisamente estas políticas de transformación el mismo poder judicial que acompaña la voluntad de las corporaciones también es el poder judicial y hay que recordarlo que lleva adelante los juicios y que llevó adelante en los últimos cuatro años por iniciativa del ejecutivo aquellas unidades que permitieron acelerar los tiempos y estar en más de 300 condenas de modo tal que me parece que este es un paso central que nosotros tenemos que tomar pero lo tenemos que ampliar desde este lugar porque se trata en esa disputa por profundizar la democracia no sólo de democratizar el poder judicial lo planteó la presidenta en las políticas de seguridad es necesario democratizar las agencias de seguridad y las agencias penitenciarias que salvo el servicio penitenciario federal viven en condiciones de existencia que son exactamente iguales a las del proceso militar y hay que ver cuál es la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Chaco en la provincia de Tucumán en la provincia de Formosa en la provincia de Mendoza esos temas que tienen que ver con las políticas de seguridad y con las políticas penitenciarias estos temas que tienen que ver con avanzar en los procesos de negociación creo que tienen que ser parte de nuestra agenda independientemente de las vicisitudes que tenga la discusión con Scioli y el problema de los liderazgos está claro que nuestra apuesta es profundizar el liderazgo de Cristina y ampliar una base programática que como en el encuentro de la provincia de Buenos Aires exiba propuestas que profundicen el proceso pero nosotros respecto de algunas cuestiones tenemos que ser persistentes y duros porque son los núcleos autoritarios que persisten dentro de nuestro propio frente pegarle a las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires persistir en la denuncia del sistema de las políticas de seguridad y de las políticas carcelarias es una prioridad que nosotros debemos tener y en la que tenemos que trabajar efectivamente como lo hace la Comisión Provincial de la Memoria como judío quiero decir algunas cosas también no voy a repetir las cuestiones que avalaron el memorándum el memorándum va a permitir avanzar y llevar a juicio un juicio que está frenado hace 19 años de manera que es hacer prevalecer una iniciativa del gobierno que no hizo un cálculo de votos no hizo tomó una decisión ético-política de llevar adelante el único camino posible para desgrabar ese proceso pero quiero plantear tres cuestiones es necesario profundizar como se hizo con los juicios de esa humanidad las dos causas la descubrimiento y la conexión local porque el atentado tuvo como cómplice una conexión local y esa es responsabilidad de los argentinos el 18 de abril es el levantamiento del veto de Varsovia quien mejor explicó esta cuestión en los medios de comunicación y en artículos se ha trabajado durante años es Ricardo Foster creo que deberíamos convocar el 18 de abril o los primeros días de mayo a un seminario sobre el holocausto y los crímenes en masa que se siguen produciendo con la misma lógica de los estados genocidas y los estados autoritarios porque independientemente de lo que dijera Negri Hart hace más de una década de que los periodos de ocupación colonial se habían terminado y que la nación había desaparecido pues hemos vuelto a la ocupación colonial y a la guerra como una metodología de los grupos concentrados de poder y de los países avanzados intentan exactamente imponer por la vía de la guerra esa lógica quiero marcar una diferencia en el proceso de América Latina nosotros tenemos diferencias con otros procesos en la Argentina un proceso central es el de los derechos y el de la gente democrática otros países están atrasados vale la pena ver el conflicto de Uruguay con los crímenes de la humanidad vale la pena ver la situación de Brasil que recién pudo constituir un comité de la memoria que recién va a producir el informe en el término de un año vale la pena ver la situación de Venezuela que es una situación carcelaria extremadamente grave tiene 10.000 muertos en una década 500 en el último año con dos ocupaciones militares de las cárceles una situación impensable incluida las políticas de seguridad no quiero profundizar esto es una cuestión compleja pero quiero marcar algunas diferencias está bien lo que vos has mencionado porque el acuerdo es parte de una política pragmática Israel cuando ha tenido conflictos bélicos con Hezbolá en el norte de Israel el cese del fuego se tramitaba en una negociación pero además hay que decir que este núcleo de la comunidad judía que hoy expresa a esa porción cada vez menos representativa pero cada vez más agresiva es funcional a la derecha israelí que es responsable del magnicidio de Rabin el autor intelectual del asesinato de Rabin en Netanyahu un mes antes del asesinato de Rabin las calles de Israel estaban recorridas por manifestaciones en donde Rabin estaba vestido con un traje de SS son ellos los que cambiando la interpretación del conflicto de Rabin y de Naum Goldman que con lucidez lo caracterizaron como un conflicto entre los dos fundamentalismos entre fundamentalistas y nacionalistas fundamentalistas ellos tomaron la decisión de armar a Hezbolá para derrotar a Arafat fue el gobierno del Netanyahu de Bequín en aquella época fue ese partido el que armó a Hezbolá del mismo modo que Estados Unidos armó Alcaera en Afganistán y del mismo modo que Estados Unidos abastó a Alcaera en Siria me provoca irritación y me provoca asco el discurso de Harinis y el discurso de Santiago Pobladó porque mienten sabiendo que mienten y nosotros tenemos que reivindicar nuestra historia militante la historia de décadas en las que una parte importante de los judíos de la comunidad acompañaron los procesos de lucha hay más de 400 jóvenes judíos en la lista de desaparecidos que la AME y la DAIA nunca expresaron y nunca subieron su defensa y quiero decir que de la misma manera me molesta la posición de Luis de Lía no admito y creo que en la disputa ideológica uno tiene derecho a ir a fondo no admito que hable de compañero revolucionario del presidente de Irán cuando en realidad él se dedicó a encarcelar y a fusilar a toda la izquierda iraní no admito en el ocro a los ayotalán sin percibir que es un régimen fundamentalista atrasado independientemente de la confrontación geopolítica que merece una atención por supuesto pero de amigo y revolucionario me parece que hay una diferencia que es necesario explicar y marcar las ejecuciones la tortura el código penal que es inexistente la situación de las mujeres en Irán pero además hay una cuestión Mursi en Egipto que en el breve periodo ha matado más jóvenes egipcios que Mubarak recibió el apoyo de Irán es decir acá hay problemas que tenemos que considerar con más profundidad y la verdad es que por suerte con Héctor y Cristina desaparecieron los componentes antisemitas que tenía una porción católica nacionalista del movimiento peronista allí donde había una palabra complicadísima que era la de sinarquía internacional en la apertura y en los cierres de los actos estuvieron los derechos estuvo abuelas estuvo madres estuvieron los hijos ese cambio cultural al interior del movimiento peronista es el cambio cultural ideológico cultural más profundo que se dio en el movimiento político argentino y que nosotros tenemos que saber valorar por eso hago una propuesta de esta jornada para el 18 de abril donde junto a otros sectores que tenemos autoridad podamos hablar precisamente de la Shoah del holocausto de los crímenes en masa que aún siguen vigentes y el último tema y es una propuesta que tiene que ver con la ciudad muy breve es la tercera vez que lo hago y yo esperaría o que la asamblea o que la coordinación tome una decisión por si o por no de esta propuesta miren la discusión sobre la vía del bus no es una discusión sobre los árboles que puede ser significativa durante décadas no ha habido un solo jefe de gobierno que construyera colectivamente en la ciudad una propuesta de planeamiento urbano por la década o dos décadas de desarrollo ambiental de desarrollo con equidad en la ciudad de Buenos Aires que tiene núcleos muy fuertes de inequidad por lo tanto nosotros tenemos que aportar decisivamente para quebrar el consenso de derecha que tiene Macri en la ciudad y tenemos que aportar una propuesta más totalizante que aborde el problema en su profundidad no podemos quedar en la trampa de discutir un aspecto parcial de la cuestión hay que cuestionarlo hay que discutir toda la política clientelar empresaria que tiene Macri la decisión de Macri típica de la derecha moderna en ocuparse del sistema público de atención de la educación tiene que ver con que en la ciudad solo el 35% concurre a consumir a usar esos derechos en el sistema público de atención de manera tática nosotros tenemos que hacer ese aporte nosotros tenemos que hacer el aporte de modificar la correlación de fuerzas en el ámbito universitario tenemos que intentar ganar el consenso en la universidad cerca del movimiento estudiantil cerca de docentes y profesores y agrupaciones tenemos que encontrar la vía para estar más activos en ese proceso y estar al frente de un movimiento estudiantil que acompañe este proceso porque eso es una condición política absolutamente necesaria nada más gracias